Te quiero aquí, te quiero aquí, por favor, ven aquí Yo quiero tenerte aquí, bésame así, te quiero aquí Por favor, ven aquí, quiero aquí, quiero aquí Yo quiero tenerte aquí, bésame así, te quiero aquí Por favor, ven aquí Quiero aquí, quiero aquí Dime Baila conmigo así, cerquita de mí Mírame así, háblame así Mírame así, báilame así Dime Te quiero mucho aquí, me quieres allí Yo te quiero aquí Sí La hago al fin Sí Yo te quiero mucho así Ven aquí, por favor, óyeme Sí, ven hacia mí, por favor ¿Me oyes? Vente Tócame así Quizás quisieras venir ¿Te quiero? Dime Sí Por favor Dime Número Número Un Número Gracias por ver el video Gracias por ver el video